Con un positivo balance concluyó la tercera versión de la Semana de la Música de Cámara de Chiloé. Fueron 40 conciertos gratuitos, charlas educativas y clases magistrales que contaron con la presencia de 24 músicos europeos. Castro, Ancud, Chonchi, Achao Pugeldón y Keilen fueron las comunas que vibraron con la música clásica de primer nivel. El concierto de cierre a cargo del Quinteto de Vientos Five Sacks se desarrolló en el Salón de Eventos del Casino Enjoy, lugar donde los asistentes destacaron el aporte a la escena musical de Chiloé que entrega este sartamen. Es una actividad preciosa, maravillosa y que ha aglutinado mucho a los habitantes de Chiloé y también de las personas de afuera. Ellos han tenido un público en estos cinco días sobre las 10.000 personas. Y se han presentado en algo muy importante que tenemos en Chiloé, que son dentro de nuestras iglesias patrimoniales. Entonces eso le da un valor mucho más importante. Como Ciudad Nustral nosotros siempre vamos a estar apoyando este tipo de instancias culturales en pro de la descentralización de este tipo de actividades. Muchas veces se concentran en centros importantes en Santiago, pero en Chiloé tener este tipo de actividades de lujo, de calidad, es una gran instancia. Más aún cuando las personas de toda la sociedad civil pueden asistir a todas las iglesias de Chiloé también, donde se han hecho este tipo de actividades. Actividad que no sería posible sin el aporte de las empresas privadas, que en esta oportunidad financiaron el 90% de la iniciativa cultural. Para nosotros ha sido de verdad una cosa sorprendente. No es que no esperáramos que fuera de primer nivel, pero lo que hemos visto entre la recepción del público y la calidad de la oferta nos ha sorprendido. O sea, ese match nos ha sorprendido. Y realmente nosotros sabíamos por qué nos habían ofrecido esto para que nosotros pudiéramos de alguna manera auspiciar. Pero cuando vemos la acogida que tiene del público, ustedes aquí tienen una mina de oro, por así decirlo. Para nosotros es un orgullo poder participar en este proyecto. Estamos desde sus inicios y siempre hemos creído que el talento que hay en la isla debe ser potenciado. Y nosotros estamos muy comprometidos con la cultura, la sociedad, en donde estamos insertos como compañía y como empresa. Así que es un orgullo poder tener el día de hoy a Five Sacks con nosotros. Los músicos que dieron vida al evento también se mostraron contentos con la posibilidad de llegar con su arte hasta este rincón del país. Pienso que fue una linda fiesta, un gran encuentro con músicos internacionales, con la gente joven de Chiloé, gente que está también creyendo en este lindo proyecto. Fue una actividad realmente visionaria que contribuye al país en la educación, en lo social y espero que se siga haciendo. O sea, creo que para mí, como chileno, me enorgullece poder contar con este tipo de actividades. Y quiero que sigan los años próximos. El balance muy positivo. En estos 40 conciertos llegamos a más de mil personas. Se realizaron todas las actividades con mucho éxito. Estamos muy, muy contentos porque la recepción de la gente fue espectacular. Lo cual nos motiva para seguir haciendo esto en los próximos años. Muy buenos comentarios. Los músicos europeos que nos visitaron se van con una linda experiencia, en verdad, con un lindo recuerdo. Los acogieron muy bien nuestra querida gente de Chiloé. Así que, en verdad, nada más que destacar que se realizó una muy buena semana de música de cámara. Para la próxima versión del evento, la Fundación Chiloé Concertante se fijó en la meta de integrar a todas las comunas de la provincia en esta fiesta de la música clásica que se tomó los inviernos de Chiloé.